¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video de Iraksuma Vlog. ¿Adivina dónde me encuentro hoy? Seguramente tú que eres de Uruguay ya debes estar reconociendo este lugar. Pero tú que me ves desde otro país y no sabes qué lugar es, cuento que estoy en el Jardín Japonés, un pedacito de Japón en el corazón de Montevideo. Un lugar espectacular, divino, majestuoso. Es un recorrido chiquito, el que vamos a ver hoy, pero sé que les va a encantar. Por supuesto, te voy a contar las normas para visitar este lugar. Y además también vamos a ir a conocer el Museo Blanes, que está muy cerca del predio del Jardín Japonés. Así que si quieres conocer este pedacito de Japón acá en Uruguay, pues quédate hasta el final. No te lo pierdas. ¡Comenzamos! Detrás del emblemático Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes se esconde el distinguido Jardín Japonés de Montevideo, símbolo de la amistad entre el pueblo japonés y el pueblo uruguayo. Uno de los más hermosos lugares que tiene la ciudad de Montevideo. Y por extraño que parezca, es uno de los menos publicitados. Un paseo para realizar en familia y que seguro querrás volver a disfrutar. Día bonito, sábado y el cuerpo lo sabe. Pero acá estamos nosotros grabando para ustedes un lugar muy especial, acá mismo cerca del Prado. Ya estuvimos grabando el Rosedal. Te cuento que la visita al Jardín Japonés es gratuita. Sin embargo, debes prever dónde aparcar tu vehículo, ya que no se permite el ingreso con auto en el caso de que vayas en auto. Solo pude apreciar el aparcamiento de motos en la entrada. También contarás con un guardaparques en la entrada del jardín que te indicará las normas que te contaré para que tengas en cuenta antes de visitarlo. No se puede comer, fumar ni alimentar a los peces. Tampoco puedes consumir bebidas. Durante el paseo no se puede correr, tampoco salir de los senderos habilitados para el recorrido. Esto para que la belleza del jardín pueda ser contemplada por muchas personas y perdurar en el tiempo. No lastimar las plantas, ni tocar las rocas o la arena dispuesta dentro del predio. Ahora vamos a entrar al Jardín Japonés. El jardín es una obra de arte de casi 3.000 metros cuadrados que representan la belleza de la naturaleza y los valores espirituales de la cultura japonesa, concebidos al estilo Sansui, que significa montaña y agua. Me acaba de pasar algo loco y no me pasaba de que grabé en la Plaza Independencia hace tiempo un video que era del reto sobreviviendo con 100 pesos en Uruguay. Un día sobreviviendo, por si no lo han visto, pues se los dejo por acá, por algún ledito. Y bueno, el muchacho está haciendo su trabajo, ¿no? Un guardia que no me quería dejar entrar a grabar, pero bueno, se ve que es nuevo, no sabía y tuvo que llamar a ver si podía. Hace muchos años ya había grabado acá y cientos de videos del Jardín Japonés, pero bueno, él estaba haciendo su trabajo, bueno, ya pasamos eso y ahora tú que eres de Uruguay, ya conoces este lugar, lo conoces muy bien, si no lo conoces, pues lo vas a conocer a través del video, pero es para toda la gente hermosa que nos sigue desde otros países y conozca una de las tantas bellezas que tiene Montevideo, porque cuando digo Uruguay se me molesta la gente del interior, pero bueno, que sean las imágenes que hablen por sí solas. Quiero comentarte que este jardín no está en su estado natural o silvestre, sino que es una representación ideal de lo que es la naturaleza, sus ritmos y formas. Sin duda, los japoneses llevan la visión de la jardinería a su máxima expresión. Acá se respira muchísimo silencio, solo escuchas la cascada, el agua. Es un lugar chiquitito. El recorrido es cortito, pero muy, muy divino, muy en conexión con la naturaleza. Les va a encantar, de verdad que les va a encantar este lugar. Hoy sí está un poquito más concurrido porque es sábado y bueno, la gente la mayoría de los sábados sale un poco a pasear y a compartir en familia. Los espacios se encuentran aislados del exterior para producir relajación, serenidad y calma. Esto se logra gracias a cerramientos con materiales naturales como el bambú o cercos vivos, que son elementos que podrás apreciar a lo largo del video. Otro dato interesante que quiero contarte de este jardín es que el puente de madera que hoy se encuentra cerrado no es solo una atracción de este lugar. Simbólicamente representa la unión de dos mundos. El puente de madera se le denomina Puente de Dios y es el camino al paraíso. Como se dan cuenta, el puentecito está inhabilitado, no se puede pasar de vez a estar en reparación, no hubiese gustado pasar por ahí. Estoy grabando así calladito, hay mucha gente alrededor. Como lo he titulado en la portada de este video, quiero un Karen Sansui en mi casa. Si es que realmente me encantaría tener uno, pero por supuesto no te dejaré con la duda, te explicaré lo que significa. El jardín seco japonés o Karen Sansui también conocido como Jardín Sen es un estilo de jardín japonés que consiste en un campo de arena poco profundo y que contiene arena, grava, rocas y ocasionalmente hierba, bosbo, pasto y otros elementos naturales simulando el agua y las montañas. Elemento que podrás apreciar a lo largo de este video y el estilo al que fue concebido este jardín. Y también quiero contarles un chisme. Este es uno de los primeros lugares que yo visité cuando llegué a vivir acá a Uruguay porque vivió relativamente cerca en Sallago y fue uno de los primeros lugares que visité y de verdad que quedé fascinada, enamorada. Dentro del jardín podrás encontrar una enorme variedad de flora como el cerezo, lirio sagrado japonés, orquídeas terrestres, lirios amarillos, el jazmín de Paraguay y un número interesante de otras especies. Algo también interesante de este jardín es que los arbustos están podados o cortados de manera muy prolija. Esto es para que el espacio tenga un orden y equilibrio. Si te gusta el contenido que hacemos en este canal no dejes de suscribirte y iscribirte y acá mira en el botoncito rojo tú le das ahí suscribirte, le das una manito arriba, activas la campanita y YouTube te estará avisando cuando yo suba nuevo contenido. La ceremonia del té es una costumbre social y estética característica del Japón en la que reina entre los invitados y el anfitrión la paz, la consideración, la pureza y la calma espiritual. Es lo que esta cabaña con un cierto toque de casa de té representa. Bueno, acá estamos entrando al Museo Blanis por primera vez vamos a conocerlo. Yo soy turista en este momento igual que ustedes. Vamos a ver si nos dejan grabar un poquito con el celular. El horario de apertura del museo es de martes a viernes de 8 a 18 horas, sábado y domingo de 10 a 18 horas y durante el verano se extiende el horario de apertura del predio de 8 a 19 horas. Para conocer la diversidad de exposición temporaria y actividades que se realizan en la época que decidas asistir, ingresa a la web del museo. ¡Suscríbete! 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 Espero que este video, aunque cortito, te haya gustado, hayas aprendido algo y no olvides, por favor, suscribirte, darle una manito arriba, compartir si te ha gustado este contenido. Quiero mandarle un saludo, un beso grande a todos esos suscriptores Que siempre están comentando y apoyando nuestro canal Antes de despedirme quiero que ingreses a esta lista de enlaces Que te llevarán a conocer un poquito más de Uruguay Por lo pronto me despido Nos vemos la próxima con un nuevo video Chau chau